Lo anterior, los aspectos operativos que he explicado, vamos a proceder con la presentación de Eva, yo voy a estar aquí de nuevo como majadero cortándoles la presentación, pero con las disculpas y la comprensión de ustedes vamos a proceder como lo indiqué, vamos a hacer las tres presentaciones consecutivas para tener un margen de unos 15 minutos o 20 minutos ojalá al final para preguntas. Entonces Evita, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, como andamos justos de tiempo, esta presentación la trabajamos Tania y yo, pero como estamos justitos de tiempo, pues decidimos que era más ágil que sólo una de nosotras presentara. Y vamos a compartirles algunas reflexiones alrededor del marco del proyecto histórico neoliberal que Luis Paulino estuvo conversando en la mañana y en particular de cómo se expresa en el sector agropecuario. Vamos a ver alguna información sobre la forma en que el sector agropecuario ha evolucionado. En los últimos… tratamos de hacer una mirada de alrededor de 15 a 20 años más o menos para poder mirar en algunos casos el efecto que ha tenido, que tuvo la negociación del TLC. Entonces vamos a hacer una mirada sobre el sector, también vamos a revisar el concepto de soberanía alimentaria y de agricultura familiar campesina, que es un eje esencial en el trabajo de investigación que nosotras desarrollamos en el SIGDE junto con otros compañeros en nuestro programa de investigación y luego vamos a revisar lo que tiene que ver con el Tratado Libre Comercio con Estados Unidos, en particular cuál es el contexto en el cual entra la agricultura en ese tratado y cuáles eran algunas medidas específicas que el TLC establecía para el caso de la agricultura y qué ha pasado un poquito en el sector a partir de esos temas y cerramos con algunas reflexiones y conclusiones que esta información nos genera. No me voy a detener mucho acá porque pues lo vimos ampliamente en la mañana y solamente recordar, sobre todo para quienes no estuvieron, que veníamos en Costa Rica de un modelo de estado benefactor que tenía una serie de características y más o menos alrededor de 1985 empieza a implementarse un proyecto histórico neoliberal que en su primera etapa empieza a promover, tal vez recuerden toda la lógica de exportaciones de mamón chino, digamos en el agro se empezó a promover exportación, el cultivo y exportación de ciertos productos que no eran tradicionales en nuestros campos pero que tenían buenas posibilidades de exportarse. Esas exportaciones eran todavía sobre todo con capital nacional. A finales de los 90, inicios de la década del 2000, ese modelo se enfoca en atraer inversión extranjera directa que tiene que ver más con capital internacional y nacional que se enfoca sobre todo en áreas de tecnología y de servicios y esas exportaciones agropecuarias empiezan a perder importancia económica y la economía empieza a polarizarse, digamos entre los dos sectores. Y bueno, a partir de 2006 tenemos un periodo en que claramente la economía empieza a concentrarse en negocios relacionados con el mercado financiero e inmobiliario y esa base exportadora que se había construido en alrededor de los 80 se empieza a debilitar también y ahí empieza a, deja de ser digamos una de las ganadores del modelo. Este modelo incluye distintas medidas relacionadas con la liberalización económica, la desregulación de mercados, sacar al Estado y dejar que los mercados funcionen por sí mismos, por lo menos en teoría, eliminar aranceles que son los impuestos de importación que se cobran en un país al traer productos desde fuera, desmantelamiento de la inversión estatal, estos son elementos importantes y bueno además una producción sobre todo dirigida hacia mercados externos y una apertura a las importaciones. Estos elementos de la lógica del proyecto histórico neoliberal tienen impactos directos en la estructura agroproductiva costarricense. Vamos a revisar primero algunos impactos generales de ese modelo. En la mañana nos faltaba este gráfico y bueno este, el coeficiente de Gini refleja el índice de desigualdad, la brecha entre la gente más pobre y la gente que está ganando más con el modelo, que está acumulando más riqueza. Como ven en Costa Rica no sólo desde los más altos sino que además se mantiene creciente y sobre todo el el piquito, la pancita empieza a subir alrededor de 2009, 2010 y ya de por sí venía siendo uno de los más altos de Latinoamérica, sigue creciendo la desigualdad en Costa Rica. Esto es una consecuencia de ese modelo, pero en particular nos interesaba retomar cómo ese modelo y esa desigualdad se expresa de forma distinta en espacios urbanos y en espacios rurales, porque las zonas rurales están particularmente abandonadas en esta lógica. Aquí tenemos datos de la incidencia de pobreza y de pobreza extrema del año 2000 y del año 2012. Si bien vemos que hay una disminución en el tiempo del porcentaje de gente que ocupa cada una de estas categorías, podemos ver también que la pobreza rural es siempre mayor que el promedio de pobreza nacional y la pobreza extrema en zonas rurales también es mayor que el promedio de pobreza extrema en el país. Aquí hay algunos indicadores socioeconómicos del nivel nacional de zonas urbanas y de zonas rurales. Aquí quiere indicar que con excepción del porcentaje de hogares con jefatura femenina que es más alto en los hogares urbanos en Costa Rica, todos los demás indicadores que rescatamos son más graves, más altos, bueno, altos cuando eso implica negativo en las zonas rurales, es decir, tenemos más tenemos más hogares jefeados por mujeres en zonas urbanas, pero en las zonas rurales tenemos gente con menor escolaridad promedio, menor porcentaje de personas asisten a educación regular y esto es más grave sobre todo en los quintiles de población más pobres y más en las zonas rurales que urbanas, tenemos también menos gente con cobertura del seguro social como asegurada directa, menos gente con cobertura por aseguramiento familiar, menos gente con cobertura de seguro no contribuyente y más gente que no tiene ningún tipo de cobertura de la seguridad social, todo esto en los espacios rurales. Estas son características de este modelo y en el sector agropecuario ya desde hace más de 10 años cuando estábamos justo en la discusión del TLC advertíamos que ese proceso de lógica neoliberal y esa apuesta a los cultivos para exportación venía implicando un abandono de los cultivos alimentarios, de los cultivos en manos campesinas prioritariamente y que esos cultivos estaban cediendo espacio sobre todo a la expansión de la piña y del banano en Costa Rica. Y entonces ahora vamos a ver algunos indicadores de ese abandono de la institucionalidad de ese retiro del Estado en el sector agropecuario y lo que ha provocado este es el porcentaje del presupuesto del sector agropecuario como porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto. Hace un ratito veíamos cómo el presupuesto de seguridad venía aumentando. El presupuesto del sector agropecuario en el 85 llegó a un punto, a su punto más alto en el periodo en que estudiamos era más de un 12% del, perdón, no del PIB sino del presupuesto nacional, un 12% del presupuesto de cada año se dedicaba a agricultura. Para el año 2000 eso cae al 1% y ahí se ha mantenido oscilando, no hay una tendencia a la alza. Desde el año 2000 hasta el 2015 ha oscilado entre el 1, 1.1 y 0.9, hay momentos en que ha estado un poquito más bajo todavía. Es una caída dramática de los recursos públicos que se están invirtiendo en el sector. El crédito para el sector agropecuario es la línea anaranjada, la línea gris que si sube es el crédito para consumo. Aquí no se diferencia banca pública o banca privada por la fuente de los datos, sin embargo, sí es clara la final, para qué hay plata. Hay plata para banca de desarrollo, para que los agricultores puedan sembrar y rescatar variedades de arroz y de frijoles y de maíz, para eso no hay plata. Pero si queremos cambiar el carro todos los años y cambiar el teléfono todos los años, para el crédito de consumo hay dinero y hay trámites que lo vienen facilitando y es un crédito que está aumentando, mientras que el agropecuario se mantiene en niveles tristes, de verdad. Aquí tenemos algunos datos sobre ocupación, sobre los sectores de ocupación en la economía. Las barras representan la cantidad de personas mayores de 12 años en el 84, el 2000 y el 2011. La línea roja es la población ocupada en servicios, es el sector que viene creciendo, cada vez más gente que entra al mercado laboral está entrando al sector de servicios. La línea amarilla que desciende es la población ocupada en el sector primario, esencialmente la agricultura. y el secundario la verde más o menos se mantiene pero y bueno la tasa de desempleo abierto que es la naranjada que está más bajita tiende a subir un poquito. Básicamente en este gráfico podemos ver que el empleo en la agricultura no está siendo un buen negocio, no está siendo una buena opción para que la gente pueda sobrevivir de esa actividad y que la tendencia es a pasar al sector de servicios, al sector terciario. Pero además si miramos el empleo agrícola y rural propiamente el gráfico anterior se refería a los diferentes sectores de la economía. Si nos vamos al empleo agrícola y rural nos encontramos con que primero la primera línea bueno primero tenemos 2000 y 2012 la primera línea nos dice que la población ocupada la gente que tiene un trabajo y que tiene una ocupación disminuye en ese periodo disminuye también la cantidad de gente ocupada que se considera a sí misma empleadora que está dándole trabajo a otras personas la cantidad de gente asalariada en el sector agrícola sube un poquito y baja la cantidad de gente que trabaja por cuenta propia en el sector agrícola eso quiere decir que gente que antes tenía su finquita y era cuenta propista y veía qué sembraba y cómo lo vendía en el sector agropecuario hay un porcentaje de esa gente que ahora trabaja para alguien más siempre en el sector agropecuario probablemente pero han pasado de ser cuenta propia a asalariados y eso ha pasado también en el sector rural en general no solamente en el sector agrícola sino que igual la cantidad de gente que tenía iniciativas económicas por cuenta propia no agrícolas pero sin espacios rurales ha disminuido y ha aumentado la cantidad de gente asalariada en los espacios rurales y la otra que ha aumentado significativamente es la última barrita azul que se refiere a la población inactiva a la gente que no tiene una actividad económica estable esto es aquí no tenemos diferenciación de género en este en este otro gráfico sí lo tenemos y nos llamaba la atención que en el caso de las mujeres la población inactiva se comporta a la inversa o sea tenemos en general en las zonas rurales más gente inactiva que hace diez años pero tenemos más mujeres incorporadas al mercado laboral que hace diez años y esto nos habla de que las familias probablemente han tenido que buscar otras estrategias para generar ingresos porque el trabajo que tenían esas mujeres que yo quisiera resaltar es un trabajo que implica una producción económica pero que no se contabiliza en cuentas nacionales y que no genera un ingreso económico mes a mes pues ese trabajo hubo que compensarlo con un salario externo y entonces más mujeres salieron a trabajar en las zonas rurales el resto de los indicadores es igual al nacional hay menos mujeres empleadoras menos mujeres que tienen iniciativas por cuenta propia agrícola o no agrícola y más mujeres asalariadas en actividades agrícolas y no agrícolas la agricultura como tal la producción agropecuaria viene disminuyendo su aporte en el producto interno bruto y de forma dramática es cada vez menos importante en las cuentas nacionales como rubro y esto lo podemos ver también en el comportamiento de algunos cultivos nosotros elegimos tres cultivos fundamentales en la alimentación que son el arroz el maíz y el frijol y tres cultivos importantes en términos de exportación que son el banano la piña y el café en este gráfico tenemos la superficie cosechada de esos distintos cultivos al inicio vemos un aumento grande de la superficie de café digamos del 80 al 85 pero luego la superficie cosechada de café viene decreciendo la de arroz que es la línea azul viene cayendo también la de frijol que es la rayita gris tiene una caída bastante fuerte estamos produciendo cada vez menos del frijol que nos comemos la superficie cosechada de banano subió alrededor del 95 y después se ha mantenido relativamente estable la de piña sube significativamente la línea celeste la de maíz la naranjada es la otra que tiene una caída dramática en realidad en términos de superficie cosechada pero este comportamiento es bastante similar en otros criterios estos son los volúmenes de producción y los volúmenes de producción se han mantenido más o menos es decir estamos produciendo más o menos la misma cantidad en áreas menores en algunos casos con excepción del banano en el que sí ha habido un aumento es el amarillo y con la clara excepción de la piña que tiene un disparo exponencial sobre todo a partir de 1990 hasta 2015 pero igual la línea ha seguido creciendo en los rendimientos nuevamente son el banano y la piña los que tienen rendimientos crecientes y además mucho más altos que los otros cultivos que veníamos monitoreando y el valor agregado de la producción agrícola podemos ver que el valor agregado del maíz y del frijol está pegadito a la línea base es decir la gente que produce frijol y maíz no lo hace por la ganancia no lo está haciendo por la ganancia económica es poco el valor económico que se genera ahí el valor agregado del café viene decayendo el del banano más o menos se mantiene y el de la piña va claramente para arriba esto es la agricultura costarricense bajo el proyecto histórico neoliberal esta es la lógica que el TLC vino a consolidar frente a esa lógica nosotras investigamos con organizaciones campesinas son nuestros proyectos de investigación en el CIDE y desde la relación con estas organizaciones es vital posicionar esta idea de la soberanía alimentaria de para qué queremos gente produciendo comida en los campos la soberanía alimentaria es un concepto desarrollado por la vía campesina que tiene que ver con el derecho de los pueblos a contar con alimentos nutritivos culturalmente adecuados accesibles que sean producidos en ciertas condiciones ojalá de forma sostenible ecológica es un derecho a decidir cuál es el sistema alimentario productivo de un país y la vía campesina insiste también en que es una estrategia que sirve para resistir y para desmantelar la lógica del libre comercio y que tiene que ver con que los sistemas de alimentación y de producción sean gestionados desde los espacios locales por las familias campesinas que están produciendo comida estas familias están en el centro de la lógica alimentaria y bueno tiene una visión intergeneracional que da prioridad a las economías locales que otorga el poder a las familias campesinas y es una lógica absolutamente distinta a esa que venía funcionando voy a acelerar esto porque ya estoy casi sin tiempo pero sí quería rescatar que la agricultura familiar campesina es una base para poder hacer real la soberanía alimentaria y es un modelo de producción muy distinto al monocultivo transnacional de los cultivos de exportación tiene que ver con mano de obra familiar con el tamaño de las fincas con la diversificación con la colocación de productos para autoconsumo y para mercados locales y a este modelo no le estamos apostando como país esta es la evolución de la tierra dedicada al uso agropecuario de acuerdo a los últimos censos agropecuarios que se han hecho en el país en la última barra azul es la del 84 que fue el último año que se había hecho el censo para 2014 que se vuelve a hacer el censo agropecuario la cantidad hay más de un 20% menos de terreno dedicado al uso agropecuario pero no es sólo un tema de la cantidad de terrenos sino también de la cantidad de fincas tenemos 20% menos de terreno y casi un 9% menos de cantidad de fincas dedicadas a la agricultura uno pensaría que tal vez no es tan importante según cómo se distribuya lo que pasa es que la distribución es terrorífica el 61% de las fincas son menores a 10 hectáreas y ese 71% de fincas tiene el 7.5% de la tierra agropecuaria el 27% de las fincas de 10 a 100 hectáreas tiene el 32% de la tierra y el 4.8% de las fincas que son más grandes de 100 hectáreas tienen el 60% del terreno dedicado en Costa Rica a la producción agropecuaria esto nos habla de una realidad de concentración de la tierra que en realidad es grave para pensar en entrar en la posibilidad de garantizar nuestra alimentación en Estados Unidos la situación es completamente distinta es un país que desde que estábamos en negociaciones del TLC decíamos es un país que le apuesta a la alimentación como un asunto de seguridad nacional es un país con importantes niveles de dumping el dumping es un mecanismo de subsidios y de apoyos internos de política pública que permiten exportar a precios menores a los que se estaría exportando un producto si hubiera si tuviera que cubrirse todos los costos sin contar con esos con esos subsidios aquí tal vez se puede mirar más fácil son los los distintos niveles de dumping del arroz de la soya del trigo y del maíz en Estados Unidos si ven en el 2005 esos niveles bajan sobre todo para el maíz y para la soya perdón un poquito para el arroz y alrededor del 2014 vuelven a subir uno diría bueno bajaron los subsidios en Estados Unidos pues resulta que Estados Unidos cambia su ley agrícola en este periodo y sustituye los apoyos directos a la producción por lo que llamo una red de seguridad agrícola que incluye soporte de precios seguros agropecuarios asistencia ante desastres naturales y mecanismos que le aseguran a los productores estadounidenses un nivel de estabilidad y que no van a tener pérdidas por los cambios en los precios de mercado y eso eso genera que que Estados Unidos entre en condiciones muy distintas a la competencia en el sector agropecuario que bueno el TLC establece medidas que afectan a las familias campesinas en un montón de áreas pero centrándonos en las medidas comerciales y si podríamos decir que que la gran cantidad de los productos en los que Costa Rica gana acceso a Estados Unidos ya teníamos ese acceso digamos el TLC lo que hace es consolidar un acceso libre de aranceles que ya teníamos y bueno se promocionaba la lista de productos que iban a entrar libres de aranceles eso ya estaba sucediendo en ese momento en el acceso de productos de Estados Unidos a Costa Rica hay algunos que entraron libres con el TLC que en muchos casos ya estaban entrando sin ningún aracel también y en los productos más sensibles se establecieron plazos de desgrabación que iban entre 5 y 15 años sobre todo de 10 12 y de 15 años ¿qué quiere decir esto? que las consecuencias reales del tratado libre de comercio en la agricultura no las estamos viendo todavía porque estamos apenas empezando apenas llegando a los 10 años donde empiezan a caerse todos los aranceles de los productos más sensibles sin embargo si podemos ver por ejemplo que estamos importando muchísimo más maíz del que veníamos importando es el el anaranjado y han subido también bastante las importaciones de arroz estamos exportando sobre todo banano y piña en productos agrícolas son los los grandes ganadores digamos de este modelo hasta ahora ¿verdad? ahí todavía no han entrado los plazos de desgrabación estamos hasta 2015 en cuanto al sector pecuario estamos importando sobre todo pollo aves de corral y carne de pollo estamos importando cerdo y estamos importando vaca carne de vaca y también estamos importando un poquito de leche estamos exportando sobre todo leche y vaca carne bovina carne de vaca son digamos las exportaciones que más se han mantenido ahí hemos hemos sido muy tímidos como país en utilizar algunas medidas comerciales que podrían haber permitido regular este comercio en el campo alimentario por ejemplo se aplicó una salvaguardia especial para las importaciones de arroz integral pero excluyó a Estados Unidos y a Centroamérica y lo voy a dejar ahí porque ya se nos acabó el tiempo pero nada más para cerrar el TLC lo que hace es venir a profundizar un modelo muy desigual que venía perjudicando el agro costarricense en los espacios rurales y que y lo que van a hacer es a consolidar esa lógica y esa orientación que veníamos gracias muchas gracias y perdón por tener que interrumpirla pero no me queda más remedio ahora César usted es el que tiene ahora la palabra gracias ¿Se va a escoger para conectar a la pantalla? ¿Alguien que le ayude a César con la conexión a la pantalla? Gracias. 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 Vamos a empezar con la exposición de nuestro compañero César Moya. Buenas tardes, bueno primeramente ofrecerle las disculpas de parte del compañero Juan Antonio que no pudo estar en la tarde de hoy por problemas de salud. Esta exposición, bueno mientras aparece ahí, trata o se enfoca más bien se enfoca sobre el eje de pueblos indígenas y de Estado y sobre todo con la disputa y el control político del territorio. Bueno, como les decía, esta presentación se enfoca sobre la disputa y el control político del territorio, algunos de los ejes o de los conceptos centrales que elegimos para la discusión es el tema del territorio, en Costa Rica hay 8 pueblos indígenas y 24 territorios, cada uno de ellos con sus particularidades propias, pero estos territorios son definidos jurídicamente como reservas indígenas en su momento, dentro de estos territorios existe una serie de actores que están presentes, indígenas de diferentes pueblos, no indígenas, muchos de ellos usurpan tierras, usurpan fincas, inclusive viven o tienen más bien propiedades, pero viven en otras partes del país, no necesariamente viven en esos territorios, además de estos no indígenas existen una serie de instituciones, instituciones del Estado presentes como las escuelas, los evais y demás, y además también está presente las iglesias de distintas naturalezas. Como vemos en los territorios hay una gama amplia de actores que están en disputa, además de esto la autonomía, la autonomía es una de las principales demandas, de las principales exigencias que el movimiento indígena tiene como bandera, esto desde, digamos, no de ahora, sino desde la década de los 70, ahora se viene hablando o se viene pensando desde el movimiento indígena cómo ir formando, cómo ir dando forma, dando vida a un proyecto de ley que jurídicamente legitime la autonomía. Bueno, el carácter de pueblo, esto es muy relevante, muy importante, porque de acuerdo con el convenio 169, los pueblos indígenas tienen la particularidad de organizarse bajo estructuras propias, las estructuras tradicionales, donde los mayores tienen una relevante importancia en la toma de decisiones y en la configuración del territorio. Y el Estado, bueno, como un actor de contrapeso, ¿verdad?, que desde hace 500 años, digamos, viene llevando el control o viene ejerciendo dominio sobre estos pueblos. Esta filmina lo que busca es mostrar que, bueno, el movimiento indígena viene, por lo menos desde hace 40 años, ¿verdad?, organizándose, viene dando luchas en diferentes temas, ¿verdad?, en la educación, en la defensa por sus territorios, en la lucha contra las hidroeléctricas, contra los monocultivos, y bueno, desde el 77, con la promulgación de la ley indígena, se definen una serie de, digamos, de particularidades de los territorios, ¿verdad?, donde se dice que son territorios inalienables, ¿verdad?, que únicamente van a ser habitados por estos pueblos, y bueno, la realidad es otra, ¿verdad? En el 85, hay un hecho muy importante en Terra, ¿verdad?, que es la lucha en el Liceo de Terra por ejercer un control sobre la educación, ¿verdad?, la educación que el territorio necesita, que el territorio busca y quiere. En el 94, inicia el proyecto de ley de autonomía, y bueno, en el 2007, con el inicio del referendo, seguidamente en el 2010, y con el tema de la autonomía, se sucede, digamos, el desalojo de un grupo de indígenas que se manifestaban a las afueras de la Asamblea por la aprobación de este proyecto de ley, ellos son desalojados de manera violenta. En el 2017, en la actualidad, hay una serie de presiones, de disputas, de luchas por el territorio, sobre todo en el sur, ¿verdad?, supongo que muchos de ustedes han escuchado los actos de violencia que han ocurrido, tanto en Cabagra como en Salitre, y bueno, esta filmina lo que busca mostrar la tesis que nosotros planteamos es que en este momento, en el 2007, hacia adelante, no podríamos decir que hay como una ruptura, o un empeoramiento de las condiciones desde el TLC, sino que más bien hay una continuidad, ¿verdad?, cabe, digamos, hacer eco de que, si bien en los territorios indígenas actualmente hay una presión en tierra, en buruca, en el sur, por el proyecto hidroeléctrico de Iquiz y por los monocultivos, ¿verdad?, que eso sí, digamos, recrudece o esa podría ser como la particularidad que vino a dar este contexto de TLC. Bueno, aquí se enmarcan algunas de las luchas puntuales en este proceso histórico por el control del territorio y por el control de otros elementos, en el 90 con la lucha de sedulación, hay caminatas, hay manifestaciones también a favor de la aprobación del convenio 169 y de cambiar el Día de la Raza, ¿verdad?, por el Día de las Culturas. Después, en los 90 y en el 2000, con la lucha por la aprobación del proyecto de ley, que es un proyecto de ley en el que tuvo participación de muchos indígenas de diferentes territorios y que desde mi parecer sí reflejaba, digamos, los intereses o la intención de este movimiento por conseguir la autonomía. Más recientemente, en el 2011, con la lucha frente al diquis en Térraba y en el 2016, bueno, desde el 2010, en Salitre, con la lucha por recuperación del territorio, tanto recuperación de lotes como de fincas, y el 2016 y el 2017, los hechos de violencia en Cabagra, que también son por recuperación del territorio. Ya, para hacer un poco énfasis en lo que es el proyecto de ley de desarrollo autónomo, como les mencionaba, este es un proyecto que viene siendo impulsado desde el movimiento indígena, hay un grupo de indígenas que se reúne, se alía, digamos, de alguna manera con algunos diputados para formar o para presentar un anteproyecto de ley, en los noventas hay una serie de caminatas, una serie de exigencias para que el proyecto sea votado, lamentablemente por presiones tanto internas, de diputados, de funcionarios de Conay, de indígenas que están aliados con Conay, el proyecto se estanca, el proyecto no camina y es archivado en el 2000, sin embargo en el 2001 se retoma, esta vez cambia de número, ya no es el 12032 sino que es el 14352 y sin embargo, bueno, continúa con todo el proceso interno en la asamblea, consultas, entra en diferentes años en primer debate, aquí lo pueden ver, desde el 2007 hasta el 2010, está en el primer debate, sin embargo, está así como a punto de votarse, pero de una u otra manera, digamos, siempre como esa jugarreta política se lo trae abajo. En el 2010 es el desalojo violento de la asamblea legislativa y de ahí hacia el presente, digamos, el proyecto no tiene así como un movimiento relevante. Esta es una imagen que hace referencia a que en el 2012 el proyecto de ley cumple 18 años de estar en la asamblea sin votarse a favor ni en contra. Y bueno, esa es una de las consignas actuales del movimiento indígena, o era en su momento, era que el proyecto se votara ya sea a favor o en contra. Actualmente, más bien, la postura es que, bueno, ya no se hará presión ni se hará lucha, digamos, desde la asamblea o desde San José, sino que más bien la autonomía se realizará desde las comunidades. Estos son los capítulos que contiene el proyecto de ley de autonomía, pero no entraré en detalle, sino que lo que quisiera referirme es al concepto de autonomía que define dicho proyecto. Esta autonomía es entendida como el control sobre el territorio, el tomar decisiones sobre el territorio, el decidir sobre los elementos culturales propios de los pueblos indígenas. Además de eso, bueno, en este proyecto de ley se definen temas de educación, temas de medicina natural, se define la figura del Consejo Indígena como la instancia que va a administrar jurídicamente el territorio. Viene a sustituir a la ADI, ¿verdad? Que la ADI es una estructura, digamos, del Ministerio de Gobernación o de Seguridad. Las ADIs están en cualquier comunidad del país, ¿verdad? No son propias de los pueblos indígenas, que además cuentan con una estructura de presidente, vicepresidente, vocal, etcétera, ¿verdad? Que no, digamos, que entre en disputa con la lógica organizativa propia de los pueblos indígenas. Ok. Como el tema central de esta exposición es el territorio, escogimos unos casos para mostrar que la disputa por el territorio, digamos, ha estado presente y continúa estando presente. Los casos de la recuperación que se realizó en Quecoldi, ¿verdad? Fue una… por la vía administrativa jurídica, se lograron recuperar en el 2011 4.500 hectáreas que estaban ocupadas por no indígenas. Además, en el territorio de Alto de San Antonio, en el Cantón de Corredores, en la provincia de Punta Arenas, que es en el sur del país, es un territorio noven, se logra que se decrete o que tenga el grado jurídico, digamos, de territorio en el 2011. En el 2016 y en este año, han ocurrido una serie de recuperaciones en Cabagra que han desatado de conflictos, ¿verdad? En donde los indígenas son los que siempre llevan la peor parte, ¿verdad? El caso del pueblo de Terraba es muy interesante. En el 2011, la lucha contra el Diquis, la consulta, ¿verdad?, que requiere dicho proyecto. Inclusive, en este caso, llega James Anaya, que es este que está aquí. Él es el relator de los pueblos… de la ONU, de los pueblos indígenas, y él, bueno, hace un informe, ¿verdad?, donde refleja todas las deficiencias y los incumplimientos en materia de derechos de pueblos indígenas que incumple el Estado costarricense. Otras de las luchas, bueno, en el 2011, en el territorio maleco, en el norte, los malecos logran recuperar una parte del territorio, pero además, y esto es muy interesante, logran obtener un permiso, ¿verdad?, para hacer uso para la pesca. También en la Reserva de Vida Silvestre de Caño Negro. Y, bueno, en Salitre, desde el 2010 hasta el 2017, hay un proceso continuo en la lucha por la recuperación del territorio. En este caso, cabe señalar que las mujeres han tenido un papel muy relevante. Y, bueno, finalmente, decir que esta relación, digamos, desigual o de colonialidad, que refleja una serie de deficiencias estructurales, ha estado presente desde, qué sé yo, desde los 70s, podríamos decir, y que actualmente continúa. Y, bueno, eso sería de mi parte. Muchas gracias. Este muchacho es ejemplar, duró menos de 20 minutos, el único que lo logró. Gracias, César. Seguiríamos entonces con nuestro compañero Pablo Cotto. Pablo ha venido trabajando, ustedes escucharon la exposición de Julio sobre el tema de seguridad. Pablo y Julio han venido trabajando conjuntamente temas de convivencia urbana, cultura urbana, espacios urbanos y también temas de seguridad. Creo que Julio más hacia el tema de seguridad, un poco más, y Pablo más hacia el tema de cultura, convivencia urbana, derecho a la ciudad. Y la exposición de Pablo va a estar enfocada en ese sentido. Gracias, César. ¿Qué dice? Sí, es esto. Buenas tardes. Buenas tardes, Luispa. Sí, 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 tal vez recalcar esto. Sí, lo que se presenta acá, bueno, es una ponencia en relación al tema de convivencia, segregación y derecho a la ciudad. Julio y yo hemos venido trabajando justamente estos temas, y lo que, bueno, el acercamiento que voy a hacer yo es justamente tal vez más enfocado al tema de la segregación y el derecho a la ciudad. El tema de la convivencia podría pensarse como implícito en la ponencia. Y yo lo que pretendo es tal vez abordar una idea básica, digamos, por el tema de tiempo, no quisiera como proponer otra idea, ¿verdad? sino como centrarme en esto. Y básicamente lo que quiero problematizar es el concepto de segregación, ilustrar por medio de un caso específico la producción de la segregación y reflexionarla en relación al derecho a la ciudad. El tema del derecho a la ciudad lo estaría abordando en la parte final, ¿verdad? Como cierre, quizás. Y para iniciar de una vez, bueno, quisiera presentar el concepto de segregación o el concepto de segregación que se trabaja institucionalmente, o sea, desde la visión del Estado, y en este caso el Estado de la Nación, que propone justamente esto, por segregación se entiende el grado en el que dos o más grupos de población viven distanciados entre sí y en las diferentes partes del entorno urbano. Como podemos ver, es una definición bastante sencilla, no muy compleja, pero que de repente, si se empieza a reflexionar, a pensar un poco más profundo, el tema de la segregación vemos que es incompleta. A partir de eso, y en función de la revisión de las otras definiciones que hemos ido buscando, viendo, observando y abarcando, propongo esta otra definición, la segregación supone un proceso en donde las distancias y diferencias de orden social, cultural, económico y político se vuelven observables en el espacio material, en el territorio. Dada una operación estratégica, una estratégica manifiesta o latente que instituye una forma, trayecto o proyecto hegemónico de producción del espacio social, la cual aparta a individuos, grupos y fracciones de clases según características etnico-culturales, políticas, socioeconómicas, y por tanto, estos elementos condicionan las posibilidades de acceso y goce a bienes comunes, bienes colectivos, bienes públicos urbanos, a estos individuos, a estos grupos o a estas fracciones. Cuando pensamos básicamente en derechos o en bienes, estamos pensando también justamente en el tema de la posibilidad del derecho al trabajo, al derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, el ocio y el arte. Este goce de derechos puede ser posibilitado o puede ser negado. ¿Por qué? Porque esta definición de segregación justamente posibilita pensar la segregación de manera, al menos, o pensar dos tipos de segregaciones. Puede ser que hayan más, pero al menos nos posibilitaría pensar dos cosas y romper un lugar común. Cuando se piensa en segregación, generalmente, el lugar común que pensamos son espacios o barriadas urbano-marginalizadas, pero también tenemos que pensar que la segregación también se da por elementos voluntarios de elección, lo que uno podría estar llamando segregación elitizada. O sea, que hay gente que tiene la posibilidad por ingreso económico de decidir a dónde quiere vivir o inclusive trasladarse de un lugar donde las condiciones sociales, culturales, económicas o de seguridad no están siendo las más adecuadas y deciden irse, que es el caso básicamente de los grupos sociales de alto ingreso, y que en este país básicamente las podemos localizar por lo menos en la GAM, en Escazú, en Santana y en estas zonas en Curridabate, inclusive, y tendríamos una segunda o un segundo tipo de segregación que sería más por orden involuntaria, marginal o por coacción. Esto quiere decir que las personas se ven obligadas de una u otra forma por diferentes factores a tener que habitar lugares o espacios que no son los deseados por sí mismos, sino que son llevados o son los espacios disponibles a los cuales se enfrentan. Que básicamente aquí tenemos dos claras imágenes, espacios urbanos marginalizados, precarizados, perdón por usar estas palabras, pero son como se definen en términos de la institucionalidad del país cuando piensa el tema de las barriadas. Pensemos, por ejemplo, nosotros hemos trabajado claramente dos espacios, Barrio Cristo Rey y el Gran Tejarcillos en Alajuelita, y bueno, hemos venido también abarcando, abriendo otras posibilidades con otras vinculaciones de investigación que se han podido posibilitar. Ok, a partir de ahora lo que quiero es justamente tratar de ilustrar la producción social de la segregación, a partir de los casos que hemos venido tratando. Voy a centrarme básicamente en el estudio más reciente que tenemos y que está a punto de finalizar, que es el tema de, bueno, el que se trabaja en Tejarcillos en Alajuelita, en el distrito de San Felipe y Belo Horizonte en San Rafael de Escazú, que son básicamente dos espacios geográficamente colindantes, o sea, gemelos, inclusive las condiciones o la morfología del terreno, las condiciones climáticas, la forma del terreno es muy semejante, ¿verdad? Y que entonces también desde aquí ya nos surge una pregunta inicial, que hace que un lugar sea escogido para un proyecto urbanístico o un proyecto de producción social del espacio elitizado y otro no, cuando son realmente espacios muy semejantes. Sí, de hecho, inclusive están comunicados, se pueden comunicar digamos por, hay una carpetera que conduce y que los comunica, son totalmente comunicados, sí. Bueno, para abordar básicamente esto, los casos, yo, yo, pues es decir, registros, son registros de entrada, un registro histórico y un registro político económico y después básicamente entrar a visualizar un poco qué ha generado básicamente este proceso. En términos históricos podríamos decir que a la juilita hasta 1973 el uso de la tierra, el uso de su espacio era agropecuario. Para el caso de Escazul la cosa varía un poco, ¿no? Pero para el caso de, digamos, de la juilita todavía en 1973 el cultivo mayoritario era café, caña dulce, se usaba para ganado, etcétera. O sea, tenía un uso rural. Estamos hablando de hace muy poco tiempo. Evidentemente, del lado de Escazú, por ejemplo, en 1821, bueno, hay un dato curioso, hay un crecimiento demográfico por orden del, bueno, por mestizaje, pero en relación al uso de la tierra, al uso del espacio, también tenía un orden productivo agrícola. se sembraba caña y se sembraba café y también había iniciativas industriales, pero más para, más centrados al siglo XX. Lo que quiero dar o denotar es básicamente que aguardan semejanzas, ¿no? en el uso, pero en algún momento empieza a variar el uso de la tierra y la producción, por tanto, del espacio, pensándolo en términos de actividad económica, De determinismo, en términos marciosos, aunque a veces es un pecado decirlo, de elementos económicos. Vemos, por ejemplo, que a partir de 1928 en Escazú se construye una importante vía de comunicación, inclusive cuando uno hace el registro histórico dicen una vía de comunicación moderna. Esta vía de comunicación posibilita la construcción del aeropuerto internacional haciendo la lindora, que después va a ser pasado a la sabana. Pero ya estos dos puntos empiezan a marcar un uso diferenciado del espacio. Ya para el 31, a partir del hecho de la autopista y a partir del elemento del aeropuerto, Escazú Inclusive en la misma zona de Santana, empieza a ser, digamos, la tierra empieza a ser utilizada para la construcción básicamente de casas de verano, clubes de recreo, residenciales de embajadores y personas de negocio. Estamos hablando de esto que estamos en la tercera década del siglo XX, del siglo pasado. En cambio, en el caso de Alajuelita, justamente en 1973 empieza a haber un descenso en el oro en el uso de las fincas agrícolas. Hubo un bajón en el uso de las fincas dedicadas o destinadas al cultivo del café, aunque aumentó la productividad del café. Pero, bueno, puede ser explicado por elementos tecnológicos, pero el uso de la tierra empezó a disminuir. Ya en 1984 la relación de personas que dicen vivir en una zona urbana o en una zona rural se invierte. Si en el 73, en el último censo del 73 se hablaba que el 70% de la población decía ser rural, ya para el 84 se invierte totalmente. En el 84 las personas dicen ser o se definen viviendo en zona urbana y solo el 30% dice vivir en una zona rural. O sea, hay un cambio drástico totalmente en menos de 10 años. Ya para el año 2000, por ejemplo, solo el 16% dice vivir en una zona rural y ya para el año 2011 que es el último censo que se tiene reportado, básicamente un 1% de la población reporta o digamos el INECA reporta justamente este dato. Eso básicamente lo que evidencia es una reconversión en el uso de la tierra. ¿Qué es lo que sucede de más adelante? Bueno, pasando del 73 o la década del 70 al 80 hay elementos que se han venido abordando acá, digamos, hay un cambio en el modelo del país, hay un cambio en el modelo económico, se suscitan tres elementos estructurales más grandes que la crisis económica de 1980, esta crisis económica además va acompañada de una declaratoria a nivel nacional de una crisis de vivienda que se da en el gobierno de Monge en el 82-84, además la crisis provoca de una u otra forma oleadas migratorias del campo a la ciudad y se da un hecho importante al haber también toda una reestructuración de la lógica del Estado en relación al tema de la inversión en el tema de vivienda, el Estado abandona su papel constructivo de vivienda social y básicamente lo que deja es el espacio para que entre el mercado, en este caso las inmobiliarias y el sector financiero económico que es el que se encarga ya no sólo de construir proyectos urbanísticos de alta gama, quiere decir residenciales, condominios, sino también que se encarga de construir los proyectos de vivienda social y esto es importante tenerlo claro porque entonces tenemos que el tema urbanístico está realmente dirigido ahora en términos concretos y económicos por agentes económicos financieros a partir de una decisión política y esto es importante tenerlo en cuenta digamos aquí hay una modificación en temas del espacio que interviene de manera beligerante el Estado el Estado de una u otra forma transforma o por lo menos dicta cómo se va a trabajar el espacio entonces hay dos factores o dos fuerzas a entender la económica y la política de fondo en este caso el Estado y si uno hace la lectura por ejemplo en relación al caso de Alajuelita de Azkuzuto todavía viéndolo en términos cantonales Alajuelita recibe parte o mucho de esta migración campo-ciudad y también es el espacio prioritario de estas políticas de vivienda si en el 84 o en el 82 perdón la administración de Monge es la que define y declara la emergencia en vivienda en el 86 es la administración Aria Sánchez la que declara Alajuelita espacio prioritario para contener estos proyectos de vivienda en especial el distrito de San Felipe que es donde se encuentra el caso de Tejarcillos o el Tejarcillos particularmente y básicamente ahí sí me gustaría como referir por qué el gobierno de Arias selecciona o elige básicamente el a San Felipe como esa zona para construir esos proyectos de vivienda y los criterios que se tienen son que había una alta presencia de índices de pobreza que los indicadores de desarrollo humano eran bajos que había ausencia de plan regulador y que además ya habían personas viviendo en condición de precariato esto hace que se decida por Alajuelita para albergar estos proyectos del otro lado básicamente como si fuera un espejo invertido Escazú más bien tiene un alto índice de desarrollo humano en 1980 en plena crisis económica tiene zonas inclusive en el 70 y 374 que no reporta indicadores de pobreza y en el segundo en el segundo lustro de 1980 o sea del 85 al 90 se da una explosión de proyectos inmobiliarios de alto ingreso y baja digamos y baja población o sea básicamente construcción de condominios de residenciales en la misma época en la que se está construyendo proyectos de interés social de vivienda de interés social de vivendismo en Alajuelita en el otro lado del monte se están impulsando proyectos residenciales y condominios formas segregadas digamos de habitar el espacio esto nos hace comprender varias cosas también digamos que la segregación empieza por lo menos o por lo menos se puede empezar a arrastrar el tema de la segregación desde la década de los 80 con el cambio del modelo y con el cambio o la utilización o la lógica de mirar el espacio de mercantilizar el espacio que más bueno no eso es como como lo más lo más claro acá aquí lo que quiero básicamente como demostrar es el tema de la producción del espacio y los determinantes que están detrás de esta producción del espacio y de la elección de una zona así y de una zona que no albergará digamos ciertos elementos de construcciones elitizadas en términos generales digamos hoy podríamos cuando uno revisa los datos bueno el resultado de estas políticas de vivienda en Alajuelita resultan en más tomas de tierra resulta en una explotación desde explosión de asentamientos en condición de precario por ejemplo nada más como para contar un dato cuando empezamos la investigación y aquí Julio no me va a dejar mentir cuando estábamos haciendo la primera exploración en Alajuelita fuimos testigos de una toma de tierras de una toma de tierras en 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 arcillos bajo la lluvia unas condiciones tristísimas fue realmente algo que bueno que a mí en particular dice que Julio también nos impactó muchísimo en temas en temas en temas poblacionales por ejemplo que es un indicador clarísimo San Felipe en el 84 reportaba 4.747 personas 16 años después en el 2000 la población creció 5 veces llegó a tener 27.000 habitantes y Alajuelita reportaba en el 73 reportaba 23.000 habitantes y en el 2000 reporta 71.000 habitantes esto en términos de pensar la capacidad que tiene la municipalidad para poder atender una población que crece exponencialmente es casi que imposible y más con las condiciones y digamos y el perfil socioeconómico de las personas ok y bueno actualmente en términos también digamos de indicadores Alajuelita ocupa el lugar 73 en relación al índice de desarrollo humano en el país de 81 cantones en el 2009 era el cantón número 81 en este caso Escazú actualmente ocupa la segunda posición solo detrás de Santana y bueno esto simplemente ilustra también un poco lo que quería demostrarles mostrar el tema del comportamiento de los asentamientos en condiciones de precario y tugurio o sea problemas de propiedad de tomas de tierra si se dan cuenta en el 80 en el cantor de San Rafael que es donde estaba el horizonte hay dos tomas de tierra hay dos precarios que están registrados por el MIBA el dato del 2003 registro del 2013 en cambio en los 80 en el caso de Alajuelita podemos ver que hay uno, dos, tres, cuatro hay seis casos en total se contabilizan a la fecha actualmente 14 asentamientos en condiciones de precario tugurio por ejemplo el caso de los pinos las violetas son espacios que están muy cerca de Tejarcillos de hecho los pinos y creo que Nueva Esperanza en el 90 son parte del sistema que compone el gran Tejarcillos bueno Tejarcillos realmente es una serie de espacios barriales que están integrados y que se les ha denominado con ese nombre y aquí tal vez como para ir cerrando por lo menos esta parte porque sé que me queda poquito tiempo digamos parte de lo que hemos ido trabajando es justamente los problemas o las condiciones materiales que enfrentan estos espacios entonces acá se trabajó aquí voy a hacer un diagnóstico con las personas de las comunidades lo que quería presentar es básicamente cuáles son los problemas que registran en Belo Horizonte y ya y propiamente en Tejarcillos en el caso de Belo Horizonte los vecinos las personas que habitan Belo Horizonte reportan una percepción de desempleo problemas de alcoholismo problemas de drogas y problemas de delincuencia e inseguridad en términos digamos en el nivel de análisis digamos más estructural en Tejarcillos lo que las personas señalan es que hay existencia de pobreza pero no solo pobreza sino pobreza extrema desempleo explotación infantil trabajo sexual migración extranjera exclusión escolar juvenil especialmente hay un gran problema con los jóvenes que no llegan básicamente a terminar la secundaria hay un tema de inseguridad ciudadana en términos de las condiciones en relación al tema más de condiciones de vida cotidiana y culturales en Belo Horizonte lo que se reporta es que hay un problema con el manejo de desechos fecales de animales y desintegración y migración en el caso de Tejarcillos hay un problema grande con el tema de la estigmatización social territorial y política ellos insisten en que las instituciones los discriminan hay un problema de xenofobia tanto interno como externo a lo interno hay problemas ellos mismos digamos las personas habitantes costarricenses discriminan a las personas nicaragüenses los ven como competencia en el tema del empleo hay un tema de violencia intrafamiliar entendido también con el tema de la familia patriarcal violencia masculina hay un tema de violencia barrial asesinatos en varios puntos hay un mapa muy esclarecedor que producimos con ellos en donde se ven los puntos donde han habido o existido digamos asesinatos en el gran ejercicio hay un tema con el trabajo sexual y las jefaturas femeninas que eso es característico de los hogares en condiciones de pobreza en términos espaciales hay una serie de problemas digamos en Bellorizonte hay contaminación ambiental desorden deterioro de puentes faltas de señalización portaderos desbloqueando la vía alumbrado público áreas recreativas de baja calidad o que le falta calidad varios clandestinos y una queja con los altos impuestos lo cual también supone dinámicas de gentrificación que son interesantes entenderlas porque no todos los que viven en Bellorizonte son personas que tienen alto ingreso hay un juego muy interesante a la hora de analizar el espacio en Bellorizonte en Tejarcillos tenemos más bien problemas de recolección de basura problemas de contaminación problemas de propiedad de titulación hacinamiento en las viviendas deterioro de la vía de comunicación estado de uso de acceso a los espacios públicos aquí hay parques que están cerrados totalmente abandonados destruidos hay temas con el servicio de electricidad en Los Pinos que es una barriada informal que básicamente lo que demandan ellos es la intervención del ICI o la compañía porque hay peligro de incendios el servicio de transporte en malas condiciones venta y consumo de drogas servicios de salud toma de tierras a la fecha estos son datos del 2015 o 2016 y en temas de la organización que eso es importante tenerlo en cuenta en función de lo que nos convoca hoy que es el tema de los movimientos sociales y la lucha es el tema de las organizaciones en el tema organizativo lo que dicen los vecinos de Belo Horizonte es que hay un problema con comunicación y con participación en el caso de Tejarcillos el tema organizativo es sumamente problemático hay fragmentación asociativa hay problemas de planificación organización al interno hay divisionismo y rencillas políticas también a lo interno de las organizaciones hay falta de liderazgos hay instrumentalización política partidaria de las asociaciones de desarrollo que están ahí mismo básicamente yo quisiera aquí señalar un par de cosas o una cosa digamos los problemas de Belo Horizonte tienen básicamente una expresión mucho más estética tienen que ver con temas de mobiliario los problemas que se reportan en Tejarcillos tienen que ver con temas de calidad de vida y una calidad de vida digna la última parte quisiera reflexionar básicamente con el tema del derecho a la ciudad y digamos sé que estoy cortito de tiempo entonces voy a tratar de sintetizarlo básicamente uno o básicamente uno lo que tendría que entender es que la segregación es tal vez como fenómeno social el elemento que bloquea la posibilidad de un despliegue profundo digamos de lo que sería un derecho a la ciudad pensando en el derecho a la ciudad en clave digamos de la perspectiva lefebreriana que básicamente plantea un proyecto de ciudad alterno y podríamos decir que es teutópico digamos lo que está detrás de la reflexión digamos de lefebre en relación al derecho a la ciudad es una transformación del uso y de la forma en cómo se visualiza la tierra es pasar de la lógica de intercambio hacia una lógica de uso y de creación y de apropiación del espacio y lefebre básicamente la mira en función de sujetos básicamente excluidos o marginados básicamente las personas que evitarían la segregación no electiva la segregación coaccionante sin embargo si uno quisiera operar de manera un poco más pragmática digamos la ilusión teórica utópica que plantea el efebre habría que pensar justamente en los retos de la organización que fue lo que estábamos hablando organizaciones fragmentarias faltas de capitales educativos faltas de capitales políticos cuando uno empieza a entender básicamente estas organizaciones las asociaciones de desarrollo por ejemplo de barrio escalante que es una experiencia que nosotros reconocimos bastante la vez pasada uno encuentra un poder de ejecución de proyectos gigantesca y una articulación con las políticas del estado y de la municipalidad que les permite justamente llevar a cabo sus proyectos básicamente el proyecto escalante demuestra eso con la asociación de vecinos en la otra escala en los lugares como Cristo Rey en los lugares como Tejarcillo la posibilidad de que eso suceda realmente es muy escasa y eso es un problema en general a la hora de poder pensar la posibilidad o la potencia de que haya transformación desde estos mismos espacios desde las mismas organizaciones que están trabajando y que se están asociando ahí por ejemplo pensando en las asociaciones de desarrollo que aparte están vinculadas de una otra forma con las lógicas estatales de regulación de conflictos que es lo que Julio ahora está abordando lo cual también desactiva la posibilidad de transformación listo bueno ahí disculpen vamos a tener un pequeño espacio de preguntas porque de las cinco lamentablemente hay que cerrar esto así que yo sé que la jornada ha sido fuerte ha sido dura y nos queda la inquietud de que vamos a tener que hacer algo mucho más grande donde estas cosas se puedan presentar y conversar con más amplitud pero bueno vamos a tener un pequeño espacio de preguntas a ver quién quiere participar bueno hola mi pregunta es para Eva Eva yo sé que bueno la investigación de ustedes se enfoca perdón tal vez disculpe que la haya interrumpido tal vez sería bueno que Eva, César y Pablo vengan acá al frente para las preguntas que les hagan puedan contestar o las contestan desde ahí bueno que su investigación se basó en el café la piña y el tercer cultivo de piña banano ajá pero qué papel funge la el monocultivo de palma no porque también ha tenido un aumento así excesivo en la producción y también en la explotación de mujeres y hombres que trabajan en las plantaciones así tal vez algo pequeño al respecto al muchacho bueno buenas tardes primero que todo agradecerle a los compañeros y a la compañera por sus ponencias son dos preguntas muy rápidas el primero es para el compañero César este teniendo en cuenta digamos que desde los 80 donde se agudizó el proyecto neoliberal los territorios indígenas se han visto mucho más expuestos incluso en los últimos años hemos visto cómo el estado ha tratado de transgredir la autonomía de los pueblos indígenas ¿verdad? hasta qué punto dentro de su investigación y sus reflexiones cree usted que la poca participación política de las y los indígenas ha perjudicado en que no existan espacios por los cuales es luchar por la autonomía de esos espacios ¿verdad? y el siguiente es para Pablo usted al final de su reflexión se refería a lo estético los problemas que parecieran estéticos en el lugar de hoy horizonte si bien creo que existe mecanismos municipales de gobierno local en donde se buscan mejor las condiciones de los habitantes de hoy horizonte habrá que especificar más porque siento que en zonas específicas de hoy horizontes los problemas sociales igualmente son muy muy agudos realmente siento que no es estético solamente los problemas que ha vivido un distrito como un barrio como hoy horizonte ¿verdad? sino que va más allá incluso no me atrevería a decir tanto pero muy parecido a lo de Tejarcillos ¿verdad? entonces ¿cómo a qué te referías con lo estético meramente con lo de hoy horizonte? sería eso ¿no es? ¿más? o ya los venció el cansancio si no le damos la palabra a Eva a Pablo y a César nosotros seleccionamos algunos cultivos para incluir en los gráficos en el caso de la palma africana nos llamó la atención que la evolución es muy pobre en relación con la cantidad de plata que se le ha invertido porque es como uno de los cultivos estrella que iba a generar desarrollo económico la zona sur está tapizada palma donde no hay pilla digamos y digamos si tenemos aquí por ejemplo los datos de importaciones y de exportaciones y es viene aumentando pero muy muy suavecito digamos no no ha tenido un despegue relacionado con la cantidad de recursos que es de recursos públicos que se han orientado directamente a ese sector no no buscamos digamos datos de rendimientos o de empleo por ejemplo en ese sector que sería interesante como profundizarlo pero por lo menos en lo que es importaciones y exportaciones no no es significativa la la evolución que ha tenido viene apenas creciendo un poquito pero casi que por inercia tal vez Tania quiere agregar algo para que el público oiga la voz de Tania ¿cuál es su nombre? perdón Héctor sí bueno yo por la premura básicamente no hice una distinción es muy curioso el caso digamos de la conformación o la morfología de Belo Horizonte porque Belo Horizonte justamente podríamos decir que en el centro justamente tiene una conformación suburbal que es la que básicamente casi todos por acá conocemos que es destinada a clases medias más hay otra parte digamos que está más restringida a grandes propiedades que inclusive no tiene aceras lo cual también de una u otra forma denota un borde o un límite que también tiene que ver con el tema de la accesibilidad y hay otras partes que están más condensadas o están más digamos producidas en función de condominios o residenciales cuando digo estético es que los problemas que están visualizando por ejemplo en el tema territorial tienen que ver con mobiliario aceras bloqueo de taxis paradas de buses los temas de seguridad tienen que ver más con una percepción sobre el tema migrante el tema que sí lo tienen muy presente es el tema digamos de que había una cantina clandestina estoy hablando que digamos esto fue una percepción dada por los bueno realmente fue una percepción realmente fue lo que revelaban ellos digamos en los talleres que trabajábamos el tema por ejemplo del desempleo pero el desempleo no que sufren sino básicamente cuando puse el tema del desempleo es el elemento del imaginario de los problemas nacionales que casi están situados en todos los digamos en la media de los problemas nacionales a eso me refiero de estético digamos cuando hablamos de heces cuando hablamos de faltas de aceras si te das cuenta es una cuestión de qué clase de mobiliario y qué cosas hay que mejorar los parques por ejemplo si uno hace básicamente un recorrido en un día de Bellhorizonte a Tejarcillo te das cuenta que los cambios son dramáticos digamos jamás es posible comparar las condiciones de vida de existencia material de las personas de Tejarcillos o de Tejarcillos con la morfología o el lugar en el que viven las personas de hecho esto era muy curioso porque cuando nosotros hacemos el trabajo de campo cuantitativo nada más pongo una experiencia a los estudiantes cuando estábamos en Bellhorizonte las personas decían estamos tranquilos cuando estábamos en Tejarcillos realmente tenían un temor ¿por qué? porque si hay una palpable digamos pauperización de las condiciones de las personas digamos meterse en un lugar como lo que es los pinos por ejemplo que ahora André me decía cuáles son las condiciones de salud bueno están digamos las aguas negras vos caminas sobre sí hablas de sursiduales están expuestas presencia digamos de ratas de enfermedades casas con digamos de lata de madera o sea realmente estamos hablando de niveles de pobreza extrema ¿verdad? y que evidentemente en lo complejo que es también Tejarcillos porque Tejarcillos son como al menos cinco o seis unidades barriales o sea está Tejarcillos está Los Pinos está Nueva Esperanza está la García Monge está la Joaquín Mora y esto digamos con sólo darse un recorrido así en términos etnográficos uno empieza a registrar un montón de cosas el tema del recorrido de la basura el tema digamos de la posibilidad de entrada del transporte pública o el simple hecho del tema de la estigmatización territorial o social que sufren las personas que viven en estos lugares se denota digamos ahí por ejemplo y esto pasa yo creo que en todos los espacios que viven en condiciones de precario tucurio son personas que una vez que cantan cuando buscan trabajo de dónde vienen no les dan trabajo y esto funciona como una exclusión sociocultural terrible esto no pasa sólo este hecho no va a ser vivido por personas que viven en Bayo Horizonte entonces yo te tendría que decir que sí digamos las condiciones son totalmente diferentes pero está satisfecho con la respuesta bueno Héctor gracias por la pregunta bueno yo tendría que decir dos cosas la primera es que bueno que el hecho de que ese proyecto de ley de autonomía se mantuviera tantos años en la corriente legislativa pues remite a que sí hubo un movimiento político una lucha política una agenda política del movimiento indígena en torno a ese tema que hizo que bueno que estuviera ahí constantemente verdad el proyecto de ley desde la dirigencia indígena bueno se hicieron esfuerzos caminatas se estuvieron semanas ejerciendo presión en la asamblea haciendo vigilias y demás y bueno yo estoy de acuerdo con vos verdad en que esa poca participación política actual ha hecho que ese tema no se retome en la actualidad sin embargo pienso también que esa es una de las vías verdad hay otras vías verdad por ejemplo lo que yo mencionaba de que ya el movimiento indígena dijo bueno no por esta vía no lo logramos ahora vamos a ejercer desde las comunidades autonomía tomando control del territorio tomando control de las instituciones que ahí se presentan y demás ahora también por otro lado inclusive hay presión internacional verdad actualmente Salitre y Terroa tienen medidas cautelares que se supone que definen una serie digamos de lineamientos de seguridad inclusive sobre todo contra la violencia verdad que ha acontecido a raíz de estas recuperaciones que bueno que esa es otra de las vías verdad a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de la ONU y demás pero si concuerdo digamos con vos en el sentido de que habría que ver o que es necesario más bien actualmente reactivar ese movimiento político esa agenda política para ver si ese proyecto es vigente si hay que actualizarlo si aún sigue siendo relevante o no bueno tal vez para ampliar un poquito César es parte de un equipo nuestro que ha venido trabajando el tema indígena trabajaron el tema de la sedulación del pueblo Nove que fue una lucha que se dio allá por los años 90 recientemente han venido trabajando el tema de los conflictos de la tierra en Salitre y César es parte de ese equipo donde está el otro compañero que iba a acompañar hoy a César pero que se enfermó y no pudo venir que es Juan Antonio Guterres Slón el equipo lo coordina una compañera nuestra que se llama Sinia Zúñiga lo que pasa es que Sinia está fuera del país en este momento por compromisos de la misma universidad en representación de la universidad no sé algo que tiene que ver con pueblos indígenas pero no preciso el detalle entonces ante la ausencia de Sinia que es la coordinadora del equipo se encargaron César y Juan Antonio con la mala suerte de que Juan Antonio se enfermó pero ese equipo incorpora dos personas indígenas que son parte del mismo equipo que es el compañero Pablo Sivas que es la indígena de la región de Terra y la compañera Mariana Mariana Delgado que ella es indígena de la misma región de la misma zona de Salitre entonces yo creo que ese es un detalle importante de mencionarlo en relación con esto que César nos presentó vamos a terminar la actividad aquí yo me siento muy satisfecho me dicen que por acá ya esos muchachos de Bahía son de Sociología de la Universidad Nacional eso me dijo Dago cosa que me satisface muchísimo tener a este grupo de muchachos y muchachas de la Universidad Nacional por acá como les agradezco a todos y todas las que han estado acá yo he quedado pues muy satisfecho yo le agradezco muchísimo a cada uno y cada una de los compañeros y compañeras del SIGDE que han participado el día de hoy el agradecimiento la felicitación expresar la satisfacción quedo yo mismo quedo un poquito impresionado tengo que decirlo de alguna manera estoy rajando estoy presumiendo ¿verdad? pero es la verdad que yo que yo que quedo impresionado del montón de cosas que estamos haciendo porque además hay muchas cosas que no se presentaron acá estamos trabajando el tema del agua por ejemplo estamos trabajando varios temas en la perspectiva de género y feminismo ¿verdad? que tampoco se presentaron hoy acá y otras cosas por el estilo de manera que pues agradecerles a todos y a todas felicitar y agradecerles en particular a los compañeros y las compañeras que tuvieron que exponer así a ritmo de a golpe de tambor en puro carrerón teniendo que soportar la majadería mía de estarles diciendo que ya se había acabado el tiempo pero de veras el agradecimiento y repetir yo no sabía que estábamos haciendo tantas cosas en nuestro centro que dicha muchas gracias reiterarles también a todos y todas gracias 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 Gracias.